Eso, eso, vamos, a ver, este es el primer nene, el primer varoncito, mira lo que te dice, uy, te dice, uy, uy mamá, dame besos, te dice, dame besos mamá, eso, 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 ahí está, ahí está, eso. Limpialo, 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 sí, uy, mirá cómo te llora, te habla, te habla, mamá te dice, mamá te dice, mamá, 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 mamá te dice, mamá, 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 a ver, ay, 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 soy un nene, hermoso, mirá qué colores que tengo, mirá qué bonito que sos, muy bien, estimulalo, así, estimule la carita, la boca, limpialo y que no tenga nada en la boca, limpialo. Bueno, opa, ya, aprovechito, mamá, aprovecho, mamá, aprovecho. Eso, despertate, despertate, sí, ah, aquí, 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 enojate, enojate ratita. Ahí está, ahí está, ahí está, eso, 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 ahí está, eso, lo tenemos limpito, ya lo estamos limpiando. Ahora lo vamos a envolver todo. Limpialo, limpialo. Eso. Sí, colores. Es que todo, si tú eras mala, que no ibas a dejar que te ayudemos, mirá. Eso, muy bien. Cuí, 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 cuí. Que tome la teta, ponía que tome la teta. Dejala sola, ella va ahí sola.